Estamos plenamente desplegados, en este caso estamos en Ureña, en el estado Táchira, en una labor que ha instruido el presidente de la república y son precisamente las regiones y el trabajo desde el punto de vista de la economía. La activación en sitio, las respuestas concretas en sitio, en caliente, en función de las instrucciones que nos ha venido generando nuestro presidente de la república. Pues nosotros bien, hemos tenido una reunión durante buena parte de la mañana y hasta este momento, generando una cantidad de iniciativas, de diagnósticos y de respuestas concretas a partir de las distintas iniciativas que tiene el presidente de la república para el sistema económico de nuestro país. En el día de hoy hemos estado trabajando con el sector metalmecánico, el sector carrocero de nuestro país. Como ustedes saben, la región andina y especialmente el Táchira tiene un amplio impacto a nivel nacional, sobre todo en la industria carrocera. Y en el sector metalmecánico es una tradición prácticamente que genera toda una potencialidad en función del país. Nosotros en el caso, por ejemplo, del sector carrocero, se encuentran aquí presentes empresas como Servibus, carrocerías andinas, Intercar, Michelena, carrocerías Ureña, Induvenpa, Industria Lozano, que es la empresa donde nos encontramos precisamente, asociaciones cooperativas carroceras Táchira, y un conjunto de empresas del sector metalmecánico, sobre todo lo que es el conglomerado metalmecánico, una experiencia organizativa que genera todos unos desafíos en función del desarrollo del plan de la patria. Temas concretos que estamos viendo acá el día de hoy. Primero, el aspecto sustancial, gobernador, y tiene que ver que Venezuela está en medio de una guerra económica. Una guerra económica que no la ha generado el gobierno revolucionario y tampoco la ha generado el pueblo productor. Pero precisamente como no la ha generado ni el gobierno revolucionario ni el pueblo productor, no vamos a ser nuestro pueblo el que va a vivir las consecuencias de esa guerra económica. En función de esto, el presidente de la República ha dispuesto mecanismos eficientes para enfrentar precisamente todas las situaciones, aspectos concretos que vamos a tener a partir de este momento y como resoluciones del día de hoy. Primer tema, lo que tiene que ver con la garantía desde el punto de vista de achicar, de eliminar la visión de los parásitos en función de la distribución de los insumos del sistema productivo. En el día de hoy hemos dispuesto un mecanismo para que nos estamos llevando en este momento para reuniones con SENCOE, con el ministro de transporte aéreo y acuático encargado de Corpovex y adicionalmente con el ministro y vicepresidente del área económica, un conjunto de medidas y solicitudes que serán introducidas desde el día de hoy y serán validadas el próximo lunes en la vicepresidencia económica de nuestro país. ¿Para qué? Para poder tener acceso a los recursos, al endeudamiento en dólares, a los recursos que ha dispuesto el gobierno, el presidente de la República, en dólares para la adquisición temprana de materia prima en nuestro país y en el exterior. El presidente de la República ha dispuesto de 500 millones de dólares para el sector productivo de nuestro país y de 3 mil millones de bolívares para adquisición de materia prima. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, estamos llevando, por ejemplo, una solicitud vinculada a cerca de mil chasis, un tema que se ha venido trabajando a largo tiempo los productores, el gobernador, los ministros del gobierno nacional y que, bueno, es que es sencillamente el tiempo de la resolución definitiva. Aquí se trata de prepararnos lo que resta de año para proveernos de materia prima y tener un año 2015 como corresponde en función del crecimiento de la economía de nuestro país. Primer punto tiene que ver con eliminar precisamente esa intermediación que se ha venido presentando en nuestro sector productivo. Segundo punto tiene que ver con las garantías desde el punto de vista de la importación. Algunos han garantizado y han pretendido otros esquemas. No garantizado, algunos han pretendido otros esquemas. Unos esquemas donde sencillamente han hecho del dólar una mercancía. Pues bien, el presidente de la República ha dispuesto que a través de CorpoEx y con todas las garantías de simplificación de trámites de esta instancia, poder garantizar la procura necesaria de los productores. El segundo punto de amplia importancia desde el punto de vista estratégico y el tercero tiene que ver con lo organizativo. Vamos a continuar trabajando. Aquí estamos en caliente, haciendo el trabajo de las cadenas productivas, diagnosticando cada punto del eslabón de la cadena del mapa productivo para tener un plan de acción específico. Hemos arrancado con esto. Hemos tenido un compromiso en el caso específico de esta empresa y buena parte de poder tener la primera respuesta desde el punto de vista de materia prima. Vamos a tener en sitio, y es un compromiso que asumimos en 15 días, las primeras respuestas concretas desde el punto de vista de producción de materia prima. Y vamos a estar en este mismo espacio viendo cómo dan esa respuesta en función efectiva del gobierno revolucionario. Antes de darle la palabra a nuestro gobernador lo que es la visión desde el punto de vista de los empresarios y la importancia que tiene precisamente de aprovechar esta coyuntura que algunos dispusieron de una guerra económica para nosotros precisamente limpiar la economía y poder seguir creciendo en función del plan de la patria.